y qué tal a todos sean bienvenidos a la parte 27 de starcraft 2 wings of liberty y ahí están los resultados de la última misión es la primera de las misiones finales creo que eso sí es la primera de las misiones finales son en total cuatro o tres mejor dicho este a lo largo del juego son tres pero en total son cuatro una vamos a tener que decidir cuál queremos hacer y creo que eso toca ahora si no más recuerdo podríamos elegir en inhibir las unidades terrestres sólo inhibir las unidades aéreas de los ser antes de ir a atacar a kerrygan y por cuestión lógica hay que destruir las unidades aéreas inhibir mejor dicho siempre en toda guerra el que tenga superioridad aérea tiene una gran ventaja mejor dicho ya directamente tiene todas las ventajas así que eso voy a elegir mierda hacia detrás la hacia detrás las ventajas hacia detrás la hacia detrás las ventajas hacia detrás de una rom hacha hacia detrás los ¡Retirada! ¡Nos han cortado el paso! ¡Ignorad esa orden! ¡Aguantad! 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 Oye que necesitabais ayuda, chicos. Hemos venido lo antes posible. No es momento de echarse la siesta, general. Grandísimo hijo de puta. No esperaba verle por aquí. Eh, tíos, odio interrumpir, pero... los nativos están un poco nerviosos. Gracias por el rescate. Pero espero que no vengáis solos. General, ya sabe que siempre tengo un as en la mano. ¡Aguantad! 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 Pura rutina, general. ¡Aguantad! 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 Lo entiendo. Sé que no es fácil para usted. ¿Fácil? Hijo. Lo mío será un paseo comparado con lo que le espera. Para llegar a la colmena principal, tendrá que acabar con sus refuerzos terrestres o con su apoyo aéreo. Habrá que elegir. No se preocupe, general. Yo me encargaré de los terrestres. En cuanto pueda, vuelva a la nave y que le curen. Es una orden. Con ustedes, Kate Lockwell en directo. Noticias asombrosas. Los Ter se han retirado a su colmena principal en el planeta Char. Aunque no abandonan los mundos conquistados, la mayoría de los alienígenas parece concentrarse cerca del planeta ardiente. ¿Qué puede significar, Kate? Aún no hay nada claro, Donnie. Les mantendremos informados de cualquier novedad. Yo sé lo que significa. Nada bueno. Armas preparadas, Jimmy. Estos putos bichos no dejan de venir. Este es el mayor campo de tiro al pato de toda la galaxia. Odio arruinarte la diversión, Tychus. Pero hay que moverse hacia el grupo principal de colmenas ya. No jodas, tío. Entre las orugas Nidus dando por culo bajo tierra y ese enjambre volador de ahí arriba, la situación está jodida. Eres pura inspiración, Tychus. Bien, a mejorar lo último que tengo. Aunque no sé bien qué voy a utilizar en la misión final. O creo que ya se me da una idea, pero ya... Ya está mejorado. Las naves podrían serme útiles. Dependiendo. O quizás probablemente no. Pero igual lo mejoro porque ya las otras cosas medio que no me valen la pena. Es un poco... Es una decisión difícil. Ah, mejor sí. Fijándome en otro... En otras mejoras... Creo que... Mejor prefiero colocar mercenarios. Más preferiblemente este, la venganza de Jackson. Aunque... Veo que... Tiene como vestimenta de... Del DUT. Directorio unido de la tierra. Era algo así, pero eran de la tierra. Eso es lo que más recuerdo. No sé, veo ahí que tiene los ojos brillosos. Y creo que acabo de spoilear algo. Pero... Creo que... Mejor no. No spoilee nada. Pero los que ya... Los que ya jugaron Heart of the Swarm, ya sabrán bien de qué estoy hablando. Bien. También elijámoslo a estos. Me pueden servir para lo que tengo planeado. Pero en fin. Vamos a empezar. Hemos asegurado nuestra zona de aterrizaje gracias a usted, comandante. El general Warfield cree que un ataque a la colmena principal es un suicidio en las condiciones actuales. Un ataque divisorio para mermar parte de las defensas Zerg nos dará la oportunidad que necesitamos. ¿Sabes? He estado pensando. Eso me da más miedo que los Zerg. Vamos a tener que liquidar a esas orugas Nidus, antes de ir a por la colmena principal. No creo que sea bueno para nuestra salud que los Zerg estén dándonos por culo desde donde quieran. Bueno, unas cargas estratégicamente colocadas en la red Nidus podrían inundar todo el sistema con lava. ¿Qué opina, general? Es peligroso. Pero podría funcionar. Los voladores son el mayor problema. Incluso si conseguimos avanzar, las tropas no tendrán cobertura aérea mientras estemos luchando en el cielo. ¿Alguna sugerencia? El 80% de los voladores anidan en una plataforma infestada en órbita baja. Acabemos con ella. Y dominaremos el cielo. Joder, si es tan importante, lancemos una bomba nuclear y punto. Los Nidus están enterrados en la superestructura. Y una explosión de superficie no servirá. Tendremos que lanzar tropas sobre la plataforma y destrozarla poco a poco. Usted decide, Reynor. Voy a elegir, obviamente, atacar la plataforma. Pero voy también a hacer la misión de sabotear los túneles. Pero eso en la próxima parte. Y después recién la misión final. Pero lo que yo elijo totalmente es atacar la plataforma. Eso es lo que me va a afectar en la misión final. No me sirve de nada destruir las Orugas Nidus si después me están atacando unidades aéreas. Ahora voy pensando un poco mejor. Ya sé, creo, lo que voy a hacer en la misión final para que sea más pasadera. Pero ahora vamos a atacar la plataforma. Ya en la próxima parte les mostraré la misión esa, sabotear los túneles. Podemos cargarnos las Orugas Nidus cuando salgan a la superficie. Pero es imposible avanzar sin apoyo aéreo. Tenemos que destruir esa plataforma. ¿Hemos venido hasta aquí abajo solo para volver al espacio? Ojalá pudiera participar. Aplástenos, Reynor. Las unidades voladoras CERC están usando esta vieja plataforma como base de operaciones. En realidad está formada por varias plataformas más pequeñas unidas en órbita geoestacionaria. Los nidos están demasiado profundos para bombardearlos. Pero limpiarlos con tropas terrestres será duro. Ayudante. ¿Cómo se mantiene esa cosa en órbita? ¿Tiene energía? Afirmativo. Las lecturas térmicas muestran calor intenso en las plataformas. Las temperaturas del núcleo son estables gracias a una serie de torres refrigerantes en activo a pesar de la infestación CERC. Perfecto. Ahí tiene su respuesta, general. Subimos a bordo y destruimos las torres de cada sección. Los reactores entrarán en estado crítico y se encargarán de los tres. Excelente plan. ¿Se equivocó de carrera? Habría sido un buen oficial. Estoy donde tengo que estar, general. Vamos ya de una vez a por esa plataforma. CERC. No nos dará una segunda oportunidad. Veo aquí las unidades clave. Las átropos y los vikingos. Ninguna otra más. Unidades terrestres simplemente para defender la base durante un rato, pero directamente solo átropos y vikingos. No sé bien, creo que sí tiene un logro de un tiempo límite. No sé si pueda conseguirlo en la primera vuelta, pero la forma de pasar esta misión, creo desde mi punto de vista, lo más rápido es mediante las átropos y los vikingos. Las átropos para el ataque, los vikingos para defensa aérea mientras las átropos están atacando. Las demás no. Por ahora no. No me voy a poner a atacar. Señor, estoy comprobando la posición de las torres. Señalaré las coordenadas de la torre en su mapa. No me voy a poner a atacar a lo loco, que creo que sería la única forma de pasarlo muy rápido. Pero lo haré tranquilo sin perder tantas unidades. Ahora, como dice ahí, hay que completar en menos de 25 minutos y no hay que perder ninguna unidad. En la explosión de las plataformas, se puede las dos, pero creo que solo me quedaré con una. No sé, dependiendo de lo que me tarde en hacer esto. Mala es noticia. En la retaguardia. Esto para mí es la forma más rápida. Voy a construir un par de átropos. Y también vikingos. Solo por las dudas. Quiero ver qué hay aquí. Hay que estar atento a los minerales. Por ahora ni me ven. Hay un super amo. Sí, me van a detectar si llego a pasar por ahí. Sí, ahí me ven. Adiós, adiós. Espero que... Ahí está. Dura lo suficiente. Pero igual hay que concentrarse en esto. Siempre me olvido de eso. Hasta incluso un... Es cuestión de segundos y ya me queda totalmente mal. Este, tengo que estar esperando a que terminen de construir. Y después, este, puedo perder minutos clave. No tanto, pero creo que sí podría afectar a ese logro de conseguirlo en 25 minutos. Además, creo que esta misión tenía un objetivo adicional. No me acuerdo de qué era. Aunque no sé bien si... Creo... Bueno, sí podría afectar demasiado de terminar rápido esta misión. Para obtener ese logro rápido de tiempo límite hay que saltearse todos los objetivos adicionales. Si ya lo han hecho... Si ya han hecho la misión, la pueden repetir y completar esos logros. Pero lo demás, este... No importa. Realmente hay algo que no entiendo bien. No podría hacerse las dos cosas a la vez. O sea, de atacar las redes Nidus y también la plataforma. Porque... Aunque quizás están a tiempo corto, quizás... No lo entiendo bien. Este... Podrían hacerlo tranquilamente. Vaya. No duro... No fue lo suficientemente fuerte. VZ preparado. El modo de sigilo operativo. ... ¿Qué tienen para...? Ah, genial. Aparece... Un supervisor. comandante manténgase alejado de esos túneles según los sensores están repletos de mutaliscos se van a poner a seguirme creo que es la única forma ir directamente a atacar las torres y luego largarse con lo que se pueda recuperar y después de este seguir armando seguir construyendo no le veo ninguna otra forma de hacerlo más rápido pero eso yo no lo voy a intentar por ahora sí comandante y su establecido pensando lo mejor también habría otra forma de hacerlo más rápido debe de haber quizás algunos puntos ciegos por la por el cual puedan pasar las atropos invisibles y hacerlo todo muchísimo más rápido pero eso habría que ver bien en el mapa a estudiar el mapa si es que pueden explorar más o menos bien después este del me refiero no sólo a las estructuras y es que hay un este un reptador de esporas sino también que se aparecen esos supervisores o superamos o lo que sea y ya me joden totalmente las unidades está genial ahora también me falta eso también no le presto ni atención a ver sólo voy a mejorar las naves ninguna otra cosa más ustedes vengan para aquí construyan un par de depósitos de suministro más y ya me hicieron perder gran parte del tiempo supervisores no hay nada más va a haber que aguantarse con lo que tengo pero supongo que el primero es fácil debe de haber uno de esos ya están jodiendo me veamos si puedo avanzar un poco más aunque por lo que veo no hay nadie o sea no hay ningún detector y lo único que me traen son superamos supervisores mejor dicho en la forma evolucionada no hay nada las únicas unidades que atacan ahora lo noté salen más mutaliscos de ahí no sé si duren lo suficiente pero sólo tienen que aguantar un poquito más se pone a seguirme el supervisor lo único es lo único que hace me dan demasiado tiempo de ventaja lo único que hay que hacer es esperar bueno para conseguir ese logro creo que lo peor es esperar pero no tengo de otra me han quitado parte de las unidades además de que no sé bien qué es lo que me puedo topar si voy a las otras torres la primera siempre es fácil pero cuando voy a las otras no tengo ni idea cuál es más la más fácil también afecta las interesenas de eso sí me di cuenta así que hay que salteárselas todas si están intentando hacer ese logro lo único que puedo hacer ahora es seguir construyendo me pregunto bien no me acuerdo creo que creo que la otra mejora paralela que era de los protos en vez del reactor tecnológico era de recuerdo que era de tener depósitos de suministro automático no sé bien quién podría hacer uso de eso porque realmente como en esta clase de misiones siempre es preferible el laboratorio mejor dicho el reactor tecnológico o sea para hacer dos unidades a la vez no le veo la otra forma aunque sí hay gente rápida pero eso se les cuenta con el dedo de las manos ustedes vengan para aquí no tengo nada más construido bueno ustedes ahí está voy avanzando más o menos bien aunque no sé bien cuánto tiempo voy en total esa plataforma tiene muchas defensas terrestres defensas terrestres eso no le veo el problema pero lo único malo que me pueden atacar son los hidraliscos si no hubiera hidraliscos ya voy directamente para ahí y se acaba el tema y la que está al final muy al sur en la parte izquierda en la parte izquierda debe de tener también ambas defensas las defensas veo que los ataques son son casi nulos o yo estoy avanzando acorde a a lo pedido señores de la prole siempre me enfermaron esas cosas aunque creo que eran más letales en el starcraft 1 que en el que en el 2 el que no corre vuela menuda gilipollez las estaban medio que andaba mal la tecla no podían seleccionar bien para peor se me tiene que acabar eso no me voy a poner a explorar buscando algunas migajas por así decirlo y si llego a extenderme me van a ir directamente a esa base y van a destruirme todo lo que intenté hacer no estoy todavía para controlar dos bases a la vez en este mapa por lo menos porque por ahora veo que tienen dos bases ahí metidas bueno tres 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 con tema no puedo construir aquí y como que se les está acabando los minerales aquí creo que sí lamentablemente tendré que ir para ahí en cualquier momento solo por ahora hay que llegar al límite de población más o menos para guiarme de que ya tengo una cantidad adecuada de unidades vamos para aquí a ver que hay aunque no sé si sea buena idea ir directamente para estas bases pequeñas o es mejor ir más rápido a las bases principales mejor acabemos con esto rápido lo único que sí decían varias defensas terrestres pero de defensas aéreas no se deben defender nada más aparte de esas unidades terrestres que pueden atacar las atropos si no me confundo tendrán una leve modificación en Legacy of the Void solo para ir avisándoles pero si no vieron esas modificaciones que va a haber les recomiendo que busquen en la página de Starcraft en YouTube y ahí o en la página principal de Starcraft las novedades que va a tener Legacy of the Void más o menos como que algunas cosas si se afectan por ejemplo no sé ustedes si les afecta demasiado que una de las actualizaciones de las orugas Nidus sea que no las puedes atacar mientras emerjan no sé si algunos lo consideran un poco loco o algo inadecuado porque yo yo no sé bien porque no juego multijugador y mucho menos conocer pero no sé ustedes quizás a algunos si les afecta eso pero ya se verá y ahora que me ahora la pregunta es ¿por qué por qué este decían que había varias defensas terrestres y veo únicamente aéreas ya me han destruido el pequeño intento de hacer otro ya otra otra refinería automática intentan perseguirme con eso vamos para ahí a ver qué hay estoy totalmente seguro de que hay caminos más o menos puntos ciegos donde pueda pasar directamente tendré que ver pero de momento voy a hacerlo a mi manera atacar de a poco y esto está mal tendré que llevar las unidades para aquí solo espero que no me destruyan tan rápido la base si no estoy jodido todavía ni he mejorado absolutamente todo así que mejor dejo ahí una defensa o algo una defensa muy muy precaria ya estaban listos para ir a atacarme que ultralisco no irá a ningún lado ahí está no entiendo bien para qué siempre vienen los supervisores o sea lo que no le veo el sentido es que van directo para hacer carne el cañón aparte de que vienen solo sin ninguna unidad que ataque a las unidades mías que se supone que tienen que poner al descubierto salimos salimos cagando más o menos con demasiado tiempo de ventaja solo quedarían dos ahora solo tengo que ver la forma de llegar para ahí se hará de a poco o a los golpes por lo menos este tengo una base nueva y puedo mantenerme un poco mejor eso debería bastar mira esa cosa un organismo no identificado se dirige hacia aquí el más grande alocismo mierda lo que faltaba hay que cargárselo o lo destrozará todo ya sabía que iba a ser algo feo ese objetivo opcional y lo más probable es que me quite todas las unidades que tengo hasta ahora así que esa decisión suya de completar es de matar al Leviathan o no si quieren hacer más rápido y conseguir ese logro déjenlo ahí lo único que me asusta es que pueda venir hacia donde están mi base mis unidades también y destruirme todo pero si quieren el logro no le presten atención pero yo obviamente voy directamente a matarlo quiero completar todos los objetivos adicionales los logros bueno creo que solo podré hacer uno igual ya podré volver a intentarlo no sé qué movimientos hará o creo que va directamente a la base principal o quizás solo está merodeando podría ser el Leviathan si no me confundo bueno no creo que me confunda es este por así decirlo la nave de las naves nodrizas de los ser más o menos como las unidades más grandes que hay de los ser y eso creo que ya lo dijo ahí es la este cuando estábamos en el Heart of the Swarm este Garrygan tenía un Leviathan en vez de algo comparable a lo que es la nave imperio para Reino uy eso sí que es feo como ya decía ya me iban a quitar mayor parte de las unidades y aparte aparte saca mutaliscos eso es obvio ya que es como una nave nodriza si voy a perder parte de las unidades pero igual este igual voy a atacarlo ya casi termina ahí está perfecto aunque fue muchísimo más difícil que destruir del que destruir una nave nodriza las naves nodriza no duran casi nada ah genial están con ese infestador no me acuerdo bien que lanzaban esos huevos ha de ser alguna unidad pequeña bueno ahora solo concentrarse en una sola cosa ir a completar lo que queda no está lleno de defensas debería haber alguna forma de pasar habría que ver bien el mapa de otra forma no puedo hacer nada para hacer esto más rápido construiré otro puerto estelar de minerales no me queda casi nada más o menos casi nada en el sentido porque al tener tres puertos estelares y a construir rápido con solo colocar un par de unidades se va todo de carajo pero así es la cuestión de que tengas menos cantidad de minerales posibles y más unidades vengan para aquí ya no creo que ya me sobrepasé del tiempo creo que sí ya me sobrepasé del tiempo que me pedían en ese logro pero por ahora voy a completar el primero que es en dificultad normal aunque aquí es difícil pero es de evitar que se mueran a cualquier unidad cuando la torre o la plataforma lo que sea este explote aunque eso es extremadamente fácil y hasta incluso debería de ser fácil en brutal ya que me están dando demasiado tiempo muchísimo tiempo para para eso o sea no tiene sentido seguir avanzando por ahí si saben que va a explotar dentro de poco seguir estando en el lugar este donde va a explotar dándome un par de segundos no sé para qué o sea la cosa es que todo lo que está alrededor que es cerc va a desaparecer genial van a venir a atacarme ahí está aunque creo que fueron directamente a mi base o ya ah no yo ya creo que los maté a todos vaya se están reconstruyendo encima se reconstruyen esto no es bonito se reconstruyen rápido eso no pasaba en las otras bases pero bueno hay que seguir hay que seguir dándole caña quisiera saber de qué material están hechos esos huevos porque no se destruyen con nada o sea esos huevos este el material que está biológico del que está hecho es muchísimo más fuerte que el de un ultralisco no sé y a qué hora se han puesto a dar están armando antiaéreo reptador de esporas si no me confundo creo que lo único que van a ponerse a construir o es para mantener las defensas porque veo que no hay nada más que estén construyendo están enviando a otros más para seguir armando no se cansan momento ese parece un poco más grande iban a armar de nuevo otros iban a armar otro criadero de nuevo mejor acabemos con esa espiral superior vaya vaya que en serio no me dejan en paz no me dejan avanzar ni un poco pero en fin hay que continuar con lo que se tenga se me tiene que acabar eso tan bien rápido igual ya la ayuda viene la ayuda viene a lo que faltaba tendré que enviarlos de nuevo ahí porque van a volver a molestarme ya se están acercando incluso y no esta vez no ganarán ahí está perfecto y veo lo que me faltaba tienen edificios terran contaminados no me acuerdo bien que era antes char pero creo que si era de los terran o creo que ya no me acuerdo bien lo que era eh un momento si no me recuerdo creo que el deut estuvo en char hay un grito y eso debe de ser de lo que queda por favor no me critiquen tanto si no me si no me acuerdo a algo en específico hay algunos que sienten como que se le como que le meten como disculpen el término horrible sienten como que si les metieran el dedo en el culo al hablar mal o al confundirse de algo y lo digo en serio eso es lo peor lo digo en serio es así o sea alguien no se va a acordar al mínimo detalle de lo que era simplemente así pero pero lo digo en serio hay alguna gente que se siente ofendida hay algunos que hasta incluso hablan en tarotazada o algo así saludándose no se si lo hacen por poder o lo hacen en serio pero por favor un poco más de paciencia bien ya voy avanzando más o menos bien solo quiero acabar con eso para que dejen de producir unidades si es que es la única que hay solo eso espero bien ahí hay unos cuantos atropos en serio no dejan en paz solo espero que haya sido la última espiral saben que lo envío directamente para aquí no voy a estar esperando demasiado tiempo porque si no no terminamos nunca bien todo el mundo para aquí así hay que hacerlo directamente cuando quieran obtener ese logro ir directito a la torre y terminar todo o sea pero también a la vez estar controlando la producción de atropos algo así ah y también no se olviden de colocar vikingos simplemente por las dudas vayan a atacar a su base es así como supongo que se puede terminar esta misión con todos los logros pero yo ya aquí no podré completarlo así ya casi está ya casi ahí va buen trabajo con esas torres bien solo queda una más estoy con una cantidad adecuada así que avancemos ahora porque si no no avanzo nunca designar bien las unidades ahí vamos vamos para ahí no sé qué defensa tendrán ahí ni siquiera hablaron de lo que había ahí tengo una cantidad excesiva de minerales pero de gas despeno no queda absolutamente nada igual ya casi estoy al final ya no hace falta tanta producción de tantas cosas lo único que se me ocurre en gastar que sea únicamente minerales son los soldados terran pero no me sirven de nada aquí los destruyen fácilmente y no duran absolutamente nada a no ser que sea una cantidad considerable y que tenga todas las mejoras de armamento y de armaduras pero pero no importa no importa no hay que utilizar unidades que sean totalmente inútiles prácticamente inútiles en esta dependiendo de la misión no sé no sé qué tan alejado estaré de los 25 minutos pero ya dentro de poco voy a saberlo ya se termina todo no van a durar lo suficiente ahí está perfecto bien 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 mejor vamos directamente aquí ya ya mandémosle todo ya ya se termina ahí eso debería bastar ahí lo tienen completado pero faltó ese logro obviamente y estuve más o menos sí alejado de ese logro pero en fin ya lo intentaré después espero que les haya gustado el video si es así por favor denle like y suscríbanse eso me ayudaría bastante ya estaré subiendo los últimos videos de la campaña que creo que son dos sí faltan dos nada más así que estén atentos a mi canal o también pueden seguirme en mis páginas de facebook o twitter abajo en la descripción y sin más que decir nos vemos